Es exactamente el punto de acuerdo que nosotros presentamos, entonces nada más le modifican pidiendo o nada más suprimiendo la parte del incremento del 11 al 16 en la zona fronteriza y inmediatamente lo aprobaron. Pero es un punto de acuerdo que nosotros presentamos con mucha anticipación, por eso queremos entonces que se nos dé cuenta de en qué orden van los puntos de acuerdo, los pronunciamientos y quién los está haciendo para evitar precisamente este tipo de cosas. No estamos con medidas populacheras como lo dicen, nada más que volvimos a lo mismo, les dijimos hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ya nada más en boca de ellos, entonces si ya no es populachera la medida. En base a los panistas y es populachera, esas son las cosas que tenemos que evitar, yo creo que la capacidad de mis compañeros diputados va más allá de poderse piratear algún tipo de acuerdo en este sentido.